Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Augusto, muy buenos días. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarte. Buenos días a las y los radioescuchas y televidentes. La mente se las ingenia para sacarnos de la sensación de estar acorralados. Y el mecanismo del que se vale es simple. Propone opciones para hacernos mirar hacia otro lado, hacia donde las vallas del corral desaparecen. Ese otro lado no es físico, son opciones, opciones que nos sacan de la inercia desesperante, las que por estar metidos en el corral no habíamos considerado. Ahora que las disque pre- campañas electorales terminaron, cosa que es una verdad solo jurídica, pues para efectos prácticos seguimos sumidos en la marea electoral de varias maneras. Por ejemplo, los spots en los medios de comunicación no dan tregua. Por ejemplo, las noticias que nos abordan por todas partes, llenas o vacías de lo que hacen y no hacen los precandidatos o cualquiera que por estos días sea la denominación. Que las leyes den a los gambusinos de las urnas. El pasado fin de semana cerraron con actos que parecían campaña electoral, pero que no podemos llamar así. No, no tenemos reposo. Estamos como en una película de espantos, mala, en la que los protagonistas no pueden escapar. A cada paso se topan con el horror que, poderoso, se manifiesta omnipresente. Prenden la radio y aparecen la forma sonora. Van al cine y el sonido se añaden imágenes, se apoltronan para ver en un inocuo partido de fútbol y el monstruo ruge por escrito en un letrero corredizo que oculta el balón. El entendimiento comienza a nublarse y la más compleja realidad se torna elemental. Uno, que ante todo dice yo, solucionará todos los problemas, todos y rápido, a condición de que resulte electo para lo que sea que se proponga, presidente, gobernador, legislador, alcalde o senador. Dejamos de cuestionarnos, la saturación nos embota, consiguen crear el corral, uno dulce, un corral de futuro. Nos meten a él para sacarnos del perverso pasado que otros edificaron. Bueno, tal vez ellos estaban en ese pasado, pero eso ya no debe interesarnos. El caso es que ahora, acorralados, nos obligan a suponer que no eran ellos o mejor, sugieren que ahora son diferentes y por eso insisten lo bueno, lo mero bueno ya pronto sucederá. La vida, la nuestra, la de cada cual y la de la sociedad que durante esta temporada de ciclo trianual queda constreñida los límites que imponen quienes desean gobernar. No hay más porque ellos y sus propuestas y sus frases huecas y su desmemoria y sus yingles son el todo. Perdón, no es apropiado dejarse llevar por una digresión tan larga, pero es una manera de sacar la cabeza del corral, volver palabras el mal que nos aqueja, mentarlo. Recomencemos. La mente se las ingenia para rescatarnos de la salmodia nefasta. Nos presenta opciones para hacernos saber que hay un más allá de lo que la clase política y sus acomedidos ofrecen. Opción uno, frágil, casi autoengaño, al cabo, saludable. Ya pasó una de las frases oscuras que debíamos soportar, la de las precampañas. Opción dos, mañana es el día del amor y la amistad. Opción también consecuencia de la manipulación que, no obstante, de formas individuales e intransferibles nos lleva a pensar en lo más concreto que tiene nuestra especie para distinguirse. La posibilidad de ser amado, la de amar y la de tener amigos. Al pensar en quien amamos, al sospecharse amado, al recordar a los amigos, a las amigas, los partidos y los gobiernos y los candidatos se corren a un lugar detrás del horizonte en donde arrumbamos las inutilidades, aquejadas de arribismo. Opción tres, también mañana, la maravillosa Guadalajara cumpleaños 476. Por supuesto, los gobernantes han hecho de esta celebración su motivo y es fácil que nos conduzcan otra vez a los linderos del corral. Por lo que la proposición es reflexionar lo que festejamos cuando esta metrópoli está por acabalar cinco siglos de no terminar de reinventarse. No es la original, pero tampoco es ajena a ella y busca su imagen futura añorando la que tuvo y fue hace mucho. Continente en lucha constante con los depredadores no desmerece del contenido que la vuelve estupenda. La gente que en ella se afana a pesar de centurias de malos gobiernos. Locales y fuereños al desfigurarla la delinean perfecta. En cambio, los codiciosos, locales y fuereños, se sirven de ella sin verla, sin sentirla. Los egoístas que demuelen su historia arquitectónica, que explotan su suelo y pervierten el devenir de sus vocaciones naturales y sociales. No la redibujan, aunque eso anuncian. La anulan ocultándola. Transfiguración meramente mercantil que se pretende desarrollo urbano, que se finge modernización. Ciudad tasa de retorno. Ciudad plus valía. Entre el acorralamiento que son los procesos electorales y la posibilidad de mirarnos amorosos, amistosos, puestos en una localidad que aún nos guiña desde su historia y desde las particularidades de las comunidades que la ocupan, podemos evaluar lo que no hemos hecho bien y lo que es importante. Para entonces calcular qué tanto podemos hacernos cargo de nuestro destino. Así como estamos, ayuntados en una sociedad específica, acomodada en este conglomerado de edificaciones buenas y malas, funcionales y no. ¿Cuáles decisiones nos surge tomar para que la esperanza, la seguridad, la justicia, la buena vida para todos terminen por ser constantes? Sin duda, las primeras deben ser las que tienen que ver con uno de los festejos de mañana. Decidamos que hacer una comunidad como la que anhelamos debe pasar primero por los sentimientos más profundos, el amor y la amistad. ¿De qué nos sirve todo lo demás? Y lo básico lo hacemos a un lado por la fiebre que nos contagian quienes afirman que la vida, la nuestra, depende de que nos gobierne uno u otro. Pero también corresponde decidir que tenemos derecho a que la ciudad que cumplirá 476 años deje de ser asiento de la violencia, de la exclusión y pretexto para el negocio de una veintena. Ya salidos de la contención que construye la mercadotecnia política, se materializa una cuarta alternativa para mañana, para hoy si quieren o para de aquí en adelante. Hacer saber a quienes nos acotan con sus jingles, con sus frases aparentemente ingeniosas y con los distintos grados de mesianismo que acarrean, que estaremos atentos, que mediremos a fondo sus propuestas y a sus personas. Y no solo, que una vez que quienes triunfen juren sus cargos, no los dejaremos en paz. Criticaremos, exigiremos, pediremos cuentas. No porque el dinero sea lo importante o su nivel de honestidad, sino porque lo que han dejado de hacer o que han hecho mal ha inhibido que amarse, amistarse y disfrutar de la ciudad sea más fácil para unos que para otros. ¿Por qué tantos gobernantes se han empeñado en que la desigualdad sea otro corral? Uno para la mayoría. Muchas gracias. Bueno, pues, una fecha que tiene estas dos características, Augusto, de festejo, pero que nos atrapa justo como dices, en uno de los peores momentos de nuestra ciudad. ¿Quién puede pensar, por ejemplo, en una cena con motivo del 14 de febrero con la familia, con la novia o con la pareja o los hijos, como sea, con esta ola de ataques a restaurantes y a espacios públicos? ¿Quién puede pensar justamente en disfrutar un parque, una zona en donde la violencia puede estar en cualquier momento? Muy, muy complejo llegar a este festejo y también, por supuesto, a este aniversario de la ciudad. Sí, la verdad es que para casi cualquier cosa que hacemos, no solo mañana, porque celebraremos el aniversario de la ciudad o el Día del Amor y la Amistad, sino cualquier día. Primero, antes que nada, antes que estudiar, antes que trabajar, antes que quererse, antes que buscar a los amigos o usar un espacio público hay que hacer varios cálculos, dónde estacionarse o qué tipo de transporte nos puede llevar de manera segura y rápida y dónde vamos a estar, con quién vamos a estar y quién nos va a rodear y a quién tenemos que estar mirando de reojo. Así, todo pasa a segundo término porque lo más importante es sentirnos seguros y no nos queda sino a nosotros mismos, hacernos sentir seguros que pasa primero por un mecanismo que está dando al traste con todo, el mecanismo de desconfiar de los demás. Y bueno, la otra parte que tiene que ver también con las pre-campañas, pues si hacemos un balance de qué nos dejaron, será muy fácil concluir que nada. Nada, hastío el estar en esta sensación de que nos rodean, de que están encima, atrás, enfrente, abajo de nosotros, con música, con palabras vacías, con mensajes huecos y no queda absolutamente nada, nada para que nos haga pensar que a partir de aquí, que a partir de ellas podemos normar nuestro criterio y entonces ejercer la democracia para hacernos cargo de nuestro destino. No, no, es un avatar que tiene que ver con el mercantilismo de la política, que tiene que ver con el ansia de poder, que tiene que ver con la disputa de unos cuantos por hacerse con los cargos de control. Nada más, muy poco relacionado con lo que somos, con lo que queremos, con lo que anhelamos. Claro, y propaganda, mucha propaganda, muchas actividades dirigidas, como dice esta leyenda de cómo frutas y verduras, ¿no?, dirigidas a los militantes de los partidos políticos, pero, pues, de cualquier manera yo hasta dudo que los militantes se sientan informados acerca de estas opciones, sin contar además, pues, que la mayor parte de los partidos políticos les jugaron el dedo en la boca, incluso a sus militantes, incluso a sus primeros cuadros, como se les llama en los partidos políticos, porque al final todas las decisiones o las decisiones importantes de quienes pueden tener acceso a espacios de poder las tomaron las cúpulas de cada partido, ¿no?, de los respectivos partidos. Y esto de mandarles mensajes para ver por quién se decidían, pues, ya estaba decidido, eran precandidatos y precandidatas únicas que no tenían opción para los militantes, que por lo demás, ya lo hemos comentado, la militancia de los partidos políticos es una especie en vías de extinción, y por eso tienen que recurrir a una gran red que avientan al mar abierto de la comunicación, a ver si algún militante aparece por ahí y se pesca de alguno de los mensajes. Claro que sí. Augusto, muchísimas gracias, buen día. Al contrario, Sonia, gracias a ti, buenos días a todas, a todos. Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.